Después, Tomás, cantamos en el ambiente ya, no hay nada de películas, no hay nada de sesis, muy lindo. Oye, yo desde que venía ahí, hay una tipa, dije, ¿qué es lo que es papi? Vamos para mi casa. Y yo, mierda, y yo le cante, y ella me hizo un cruce, me invitó a su casa, aprobó las luces, que te diga tu marido y mirante, y ella me hizo un cruce, yo le llegué a mi paz su casa, porque aprobó las luces, que me diga tu marido y te escuché. Y pa, 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 oh Toma, 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 toma Hoy si, toma, toma, toma Toma, toma Y como vita power de guuta TLEB Toma, toma, toma Toma, Toma, y perdona, y perdona Toma, toma, toma Ok, ok, ok Oye este es el tema oficial Lo pueden buscar en youtube Cuando yo muera Rimi En mi cine la invasión musical es nitro y la rabia... El día en que yo fuera que me haga algún menor oje Mi culpa y mis amistades me abrazó y ya te lo sé No lloré por él, sé que mi tela va a la muda No me importa si mi mujer lo hace como un tronco Arribé mi tumba, arrabé mi tumba Que yo lo que quiera y que diga el que quiera Pero no se lo pato que hay en mi cartera Con mi puerta de barco haga lo que quiera Con mi puerta del jefe que va No se lo pate Con la palanca ya te quedes Con la palanca ya te quedes Con la palanca ya te quedes Con mi mirada Con la palanca ya te rejo Es por miNI introduce no te mando a ir fiel Om, yo fuego, yo fuego, lloro No me importa lo que quiera y me dice Porque me que quiera y me queriera No lo que quiera y me quiera y me quiera Como mi 생각이 el aire Mos pero tu querida Con la palanca ya te rejo Es por mi mil merci no te meculturar De nuevo te arrangement Por mi no señor no me lo quiero si no me lo quiero si no me lo quiero yo me cae lo primero yo no le quiero es un segundo listo que no me lo quiero ay diablo que quita punto soy yo y eso la gente esta mandando piquete yo pensaba que era una tipa que te venia a irse que maldito oye lo que hay mátalo que es lo que a las mujeres les gusta que le den en el cuello no hablen asi las mujeres que es lo que les gusta los cuartos espérate a las mujeres les gustan los cuartos cuartos les gustan los cuartos cual es la mamichula que se quiere ganar dos cervezas ahora mismo se quiere ganar dos cervezas eso aguanta eso aguanta una tipa bailando ahí yo quiero dar una mamichula que se disponga para si hay de bailar si ella quiere querer ve y que no le es querida quiere su marina y conmigo da su boca PIPA 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 Me gusta como el negro que lo pone Y siempre me jugando con los colones Soy veterano haciendo posiciones Me gusta como el negro que lo pone Y entre las piernas y me saluda Roja y cintura que me sacuda Y yo a lo entero se va si censura Yo creía que yo era un tigre Porque le pegué pilares de cuernos Pero ella me pegó un solo loco Un solo cuerno me pegó esa cosa Y es el que duele mi loco Pero mira lo que yo le dije a esa mujer Después que me dejé de ella Tú que me traicionaste No creas que te guardaste Pensé que tú servía Me equivoqué No te superaste Cuando te hice por conquistarte Ahora me toca botarte Porque no soy un guardia Más de pata aguantando te disparaste Ya llevo mi tiempo Voy pa' la calle Y ya no me detengo Ya paso tu tiempo No me sentimiento Vuelve con el viento Vuelve con el viento Maldito será ese que confía en ti Y no niego que a tu lado Que se está infeliz Y no me traicionaste Entonces ruede de ahí Y la licuadora me hiciste a mi Maldito será ese que confía en ti Y no tengo que a tu lado Que se está infeliz Y no me traicionaste Entonces ruede de ahí Y ya no hay Cuando te lo haces Si nunca serás a mi Y ya no hay Y entra otra ronda en mi interior Y ya no hay 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 la rumba, mira como ando fuerte y no llegue a la tumba, lo que estaba en lo alto por tu cuerpo lo derrumba, tu amiga la loca, traicionero y vagabunda, rompete de la gata que no quiero ramas, que al final yo estoy rompiendo ganas con mami te van a subir a rumato al basurero y no te vayas en celo, pero suena la velvina con fila de cuero, ya me quiero verte, ya llevo mi tiempo, ya un tapante ahora que no te tengo, ya llevo mi tiempo, voy pa' la calle y ya no me lo tengo, ya me lo tengo, ya me lo tengo, ya me lo tengo, ya me lo tengo ya me lo tengo, 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 ya me lo tengo y a mi mano no es el sentimiento, huele como el viento, 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 huele como y a mi mano, no te vayas en celo, huele como el viento, 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 Maravilloso, camisón y bonito Agradecido al 100%